Hola, muy buenos días, ya estoy de regreso para compartirle la información del pronóstico del tiempo. Vamos a iniciar el reporte detallando las temperaturas y condiciones que veremos esta jornada de miércoles mitad de semana en el estado de Coahuila. En cuanto a probabilidades de precipitación, hoy podemos descartarlas en su totalidad. El cielo se va a mantener mayormente despejado y en las temperaturas un ligero cambio han incrementado. Hoy las máximas van a ser un poco más calurosas, manteniéndose de 33 a 34 en gran parte de los municipios. Únicamente en la capital la máxima se va a elevar hasta alcanzar únicamente 26 grados y en parras de la fuente 28 grados centígrados. También con esta misma condición de cielo mayormente despejado. Cargo Gas y buenas, no te pierdas la oportunidad de jugar por última vez lotería con Cargo Gas para ganar grandes premios. Este miércoles 23 de octubre en Estación Vasconcelos podrás ganar asadores, microondas, secadoras de ropa y muchos premios más. Canjea 2.500 puntos de tu tarjeta Cargo Fan o carga 500 pesos de gasolina y participa. Aparte tu lugar en la línea Cargo Fan y no te quedes fuera. Para más información visítenos en Facebook como Grupo Cargo Gas. Vamos a revisar ahora el panorama aquí en la laguna. Aún esperamos una temperatura bastante calurosa durante la tarde, alcanzando una máxima de 32, también con cielo mayormente despejado. Y al cerrar el día lo haremos con 20 grados centígrados sin probabilidad de precipitación. En los próximos días se extiende este panorama de estabilidad. Mañana cielo mayormente despejado sin probabilidad de precipitación inicial de 16, máxima en los 32. El viernes mismo pronóstico será hasta el sábado en donde veamos un ligero descenso en la temperatura. La máxima se estará elevando hasta alcanzar únicamente 29 grados centígrados, pero la inicial no cambia. Será de 16 sin probabilidad de precipitación. Universidad Autónoma de Durango, un campus cerca de ti. Estudia Medicina General, Odontología, Cosmetología, Fisioterapia, Nutrición, Psicología, Enfermería y Optometría. Informes Campus Gómez Palacio al 8712 905008 al 11. Campus Torreón al 8717 315901. Tramita tu ficha ahora, somos grandes, somos lobos, aplican restricciones. Vamos ahora a Parras de la Fuente a detallar qué condiciones estamos viendo esta mañana. Parcial nubosidad y 18 grados, pero por la tarde el cielo se va a despejar en su totalidad. La temperatura máxima se eleva hasta alcanzar los 28 grados. Y al cerrar el día, nuevamente este descenso que nos dejará entre 17 a 18. En la capital de Durango, el panorama tampoco ha cambiado mucho. No hay probabilidad de precipitación. En cuanto a temperaturas, un ambiente fresco esta mañana, 14 grados y cielo despejado. Le decía, sin probabilidad de lluvia, pero muy pendientes porque sí vamos a tener viento dominando. Por la tarde será en calma, también con cielo despejado y una máxima de 29 grados al cerrar el día 16 en la temperatura. Con esta misma condición de cielo despejado, pero el viento se va a intensificar. No mucho se va a mantener de manera moderada. Antes de despedirme, del viernes 25 al lunes 28 de octubre, llega a Expo Center Laguna, la Expo Tla que parte, la exposición internacional de artesanía, joyería y decoración más importante de México. Artesanos y joyeros de 15 países a precios de fabricante. Expo Tla que parte del viernes 25 al lunes 28 de octubre desde Expo Center Laguna. Entrada gratuita. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Nos vemos un poco más adelante con más información.